Amigos de TV Cúcuta, buenos días para todos, estamos en vivo desde la central de Abastos de Cúcuta, desde Senabastos, en este cubrimiento de TV Cúcuta, el canal de la frontera, en los puntos de la ciudad, ya recorrimos el centro para tomarle la temperatura al movimiento comercial del centro de la ciudad, estaremos en minutos desde la terminal de transportes, atención Cúcuta, y en este momento en el terreno, en el lugar de la información en la central de Abastos de Cúcuta, en Senabastos, donde ya nos han reportado algunos funcionarios, ahí ya van dos días donde ha bajado obsesiblemente un 80% la llegada de camiones, y por supuesto se empieza a notar la escasez de productos aquí en la central de Abastos, productos no perecederos, sobre todo que llegan desde diferentes partes del país a la capital de norte de Santander. En los parqueaderos de Senabastos no se observan la cantidad de camiones acostumbrados, hay evidentemente escasez de producto, y por supuesto podemos confirmarles que hay una afectación en el precio de los mismos, donde han subido preocupantemente debido al desabastecimiento. Estamos en vivo, ¿la situación cómo está aquí, amigo? Normal, un taxista que no le gusta que grabemos, sin embargo seguimos nuestro trabajo. Y miren ustedes, la situación que se presenta aquí en la central de Abastos, estación Cúcuta. Camiones parqueados, nos han confirmado que hace dos días no llegan camiones con productos a la central de Abastos, muy pocos camiones, y ya hay imágenes rodando sobre bodegas cerradas sin productos para vender, y ya hemos confirmado con algunos compradores el aumento del precio de algunos productos de la canasta familiar. Vamos a tratar de ir aquí a esta bodega de los perecederos, para tomar la temperatura en primera persona a esta problemática de abastecimiento que nos está entregando el paro camionero que hoy cumple cuatro días en el territorio nacional. Y vamos a hablar un poco con la gente. Muchachos, ¿poca gente o normal está el tema acá? No, patrones, ahí nada está, pero solo y no hay mercado tampoco, viene por mercado y no se consigue nada. El plátano está a 5 mil pesos el kilo aquí en Abastos, la junca está a 150 mil y no hay. Está pero por las nubes, las cosas aquí se duplicó. ¿Camiones no han vuelto ya a llegar? No, no ha llegado nada, no ha llegado nada jefe. ¿Qué está cerrado? Está trancado en los patios. Como está trancado o hay bloqueos en la vía, pues obviamente no han llegado los productos, ya hemos registrado nosotros algunos productos que se empiezan a perder, como una carga que vimos en carretera de bananos maduros que ya estaban escaseando, sin embargo vamos a entrar, aquí hay que pedir permiso. Esto es un tema complicado en Abastos, que no nos ofrece muchas garantías para el cubrimiento, sin embargo queremos prestar este servicio a la comunidad. Hola amigos, ¿hay producto normal o está difícil? Y aquí vemos plátano, que es lo único que se ve en este galpón, sin embargo ustedes ya escucharon, algunos de los transportadores, algunos de los clientes preocupados porque se encarecieron mucho los productos y también obviamente no hay en algunos, en algunas bodegas. Camiones vacíos, pocos camiones los que se ven aquí en los parqueaderos de Senabastos. Nosotros seguimos recorriendo la central de Abastos para ustedes. Miren el panorama de uno de los parqueaderos principales de Senabastos en Cúcuta. Vamos a averiguar por algunos productos importantes a esta hora de la mañana. Estamos en vivo, tomando la temperatura al paro camionero y al impacto en el desabastecimiento de productos y en el precio de los mismos. Mira, aquí hay un camión que parece que logró llegar para descarga. Buenas amigos, ¿cómo están? ¿Encontró productos o está difícil? Está duro. Está duro, nos dicen por acá. ¿Cómo le... precios, cómo? Todo caro. ¿Todo caro? Por el paro. ¿Pero sí encontró productos o está difícil? Está difícil, por el paro. Bueno, nos confirman los compradores, miren ustedes. Aquí hay un... Buenas, ¿cómo estás? ¿Sí encontró productos? Bienvenida a TV Cúcuta. ¿Encontrado productos o está...? Sí. ¿Y precios? ¿Se ha subido? Mucho, mucho, muy caro. Demasiado. Demasiado, dicen acá. Y esa es la verdadera realidad, lo que habla uno con la gente en el terreno. ¿Vale bien? Buenas. ¿Cómo está, amigos? ¿Están llegando productos? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La botifarra, ¿a qué no es? Aquí vemos, aquí vemos surtido. En honor a la verdad, mire, vemos surtido. Obviamente se encarecieron las cosas. No vemos mucho comprador, pero vemos surtidos. Señora, ¿están llegando los productos? Buenos días. ¿Están llegando? No, aquí no llega nada con este paro. Esto es lo que ha dejado Petro. Ok, está la molestia en comerciantes, que no ha llegado el producto. Sí confirmamos hace dos días. No llegan camiones y estos son los últimos productos que se podrían vender. Si no se levanta el paro, vamos a atravesar este galpón. Y sí hemos encontrado acá, pues la preocupación de la gente con los precios. Este es el panorama. Amigo, ¿cómo están? ¿Están llegando productos? ¿Camiones? Nada. ¿No voy a hacer nada? Ha tocado subir precios. ¿Está llegando caro? Llegaron los camioncitos y todo. El triple. Miren, nos está diciendo un comerciante. Llegaron algunos camioncitos, pero con el precio, el triple. Y esto es uno de los aspectos que va a afectar más a la canasta familiar y, por supuesto, a los habitantes del país. Miren ustedes, el panorama de Cenabastos confirmado. El tema de los precios. Vemos productos. Estamos viendo abastecimiento, pero seguramente se podría acabar rápidamente porque confirmamos también que no han llegado, no han vuelto a llegar camiones grandes de carga. Vamos a meternos a este galpón ahora. Estamos en vivo y en directo desde la central de Cenabastos. Y fíjense ustedes, como desde los comerciantes hasta los compradores se quejan de el paro, de la afectación de abastecimiento y, por supuesto, que impactan los precios. Bueno, mi señora, ¿cómo están? ¿Están llegando productos? ¿Cómo le va? Hola, caballero. ¿Cómo está? Yo lo bendiga. Gracias a Dios. ¿Está llegando productos? ¿Está difícil la llegada de camiones? No, pues, por el momento no han entrado casi verduras ni nada, por la vaina del paso de tránsito y todo eso ahí no lo han dejado. Bueno, te cuentan que los pocos que han llegado han tocado subir los precios. Obvio, porque ya viene superando todo lo que llaman los precios de transporte y todo eso ahí. Entonces, la cuestión es, pues, saber balancear el precio a como viene de afuera, normalizar el precio. ¿Qué ha podido hablar con los camioneros que le traen su producto? ¿Están en carretera, trancados? Ahí están en carretera, hay cargas que se están perdiendo por todos lados, tomate, verduras, legumbres, esos hay los más delicados que han perdido. ¿Por qué? Porque gracias al presidente que tenemos, pues, no ha podido resolver el problema que se ha presentado en la ciudad. Muchísimas gracias. Mira, esta es la opinión de la gente. Y hay que decirle al presidente Petro que estos no son los grandes empresarios. Aquí vemos quejándose de su administración a los pequeños vendedores, a los pequeños comerciantes, en un impacto que tiene muy preocupado a todas las familias colombianas. Panorama en tiempo real en el terreno de cenabastos en Cúcuta, desabastecimiento y precios por las nubes. En segundo estaremos haciendo un recorrido por estaciones de servicio y ya conectamos en unos minutos con Rosy Hernández, periodista TV Cúcuta, que se encuentra en la terminal de transporte de Cúcuta. Están saliendo buses al interior del país, hay venta de etiquetes de transporte terrestre, se lo contaremos en segundos en vivo en TV Cúcuta, el canal de la frontera. Están saliendo buses al interior del país,